Mi hijo estaba viendo una serie y me dijo una cosa, mi hijo tiene 16 años, me dijo «Mamá, en esta serie todas las actrices no tienen un conflicto propio, están apoyadas por un hombre». Y yo, o sea, es como si le hubieran iluminado Dios y dije «Dios mío, qué maravilla que mi hijo de 16 años se dé cuenta de esto». Y yo le dije «Pues mira, yo he trabajado mucho así, Pablo, he tenido muy pocos conflictos propios». Afortunadamente, ahora sí que se empieza a tener conflictos propios la mujer.